instagram cumple 10 años en la plataforma a la que cada día se suben unas 95 millones de imágenes y vídeos y cuenta con más de mil millones de usuarios activos al mes y eso para subir fotos o preguntar mucho subir historias a lo largo de mis amigas si usa instagram para subir fotos para charlar con amigos hacemos grupos cumple 10 años de instagram estaban al tanto o no 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 para esta red social y para que la gusta por ejemplo para subir fotos está buena es la que va a gustar la red social que va a gustar solo para que la gusta por ejemplo para reírme con amigos lo somos para pasarnos mismos y reinos para subir diferentes fotos sobre mi vida es la que más usas de las redes sociales sí para compartir fotos y hablar con mis amigos y tus amigos por ejemplo por la red social que más usan y la mayoría instagram por ocio en la red social que me gusta por ejemplo si es lo que más te gusta de instagram y ahora la interacción la cantidad de gente que la usa porque genera un vicio no más o menos depende cómo lo use si está todo el tiempo con el celular en la mano y está todo el tiempo con el instagram si hay gente que sí que es vicio yo para ver muchos vídeos me entretengo mucho para hablar con mis amigos ver cosas que me gusten los filtros aunque a veces son utilizados en excesos son un gran atractivo a la hora de hacer más divertidas las historias hay un montón están buenísimos nosotros siempre lo usamos y nos pasamos para reírnos entre sí estamos está muy bueno para sacar fotos y eso está por ahí te sale mal en la foto le manda el filtro y listo si bien es una red social que atrae a todas las generaciones en la región es más utilizada por los chicos está ahí no 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 sabemos cómo ¿Alguna red social usan? WhatsApp Zoom Zoom, Facebook ¿Y en cuanto Facebook usabas o ya no pasó de moda? No, yo nunca usé Facebook lo usaba, pero cuando era chiquito, ahora ya no Ahora ya no, ya pasó de moda Sí, ahora se podría decir que sí Algunos confiesan que Instagram es una especie de Tinder que también sirve para el levante Sí, a través de las redes sociales hay gente sin filtro que después de cara no te dicen las cosas Se arruga Sí, se arruga Sí, puede ser que sí, si tenés facha No, pero sí, sí un poco Sí ¿Sí? Sí, a veces sí, a veces no Depende para qué lo usen, ¿no? ¿Vos, por ejemplo? No, yo tengo mi nena y mi señora, así que... Tranquilo, ¿no? Seguimos hablando del cumpleaños de Instagram Vamos a mantener ahora una comunicación con una colega y que también estuvo aquí en la casa, en Canal 10, trabajando con nosotras Sofía Alicio, licenciada en comunicación social y especialista justamente en redes sociales Sofí, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, Flavio, muchas gracias por invitarme, es un gusto hablar con vos como siempre y con todo el equipo de Canal 10 Bueno, gracias a vos por atendernos Bueno, Sofí, ¿sigue siendo tan popular Instagram o ya no? Instagram sigue siendo una red muy importante en distintos planos Lo podemos medir por el número de personas que están compartiendo y generando contenido diario Tiene más de un millón de usuarios activos y un alcance global Si bien ya a fines del año pasado TikTok estaba ganando mucho terreno Y también con toda la situación de la cuarentena TikTok ha cobrado muchísima más fuerza Instagram sigue siendo una red importantísima Sobre todo para quienes tienen pequeños emprendimientos para dar a conocer lo que están haciendo Como una plataforma de venta, ¿no? Para comerciantes de diferentes rubros, por ejemplo Sí, y cada vez más, también eso es uno de los hábitos que nos ha hecho cambiar Instagram Estamos cada vez más acostumbrados a comprar directamente desde la red social Bien, para vos, Sofí, ¿cuáles son las cualidades más importantes que tiene esta red social? Primero, lo que permitió Instagram desde sus inicios de generar contenido propio No sé si se acuerdan, pero al principio Instagram nos daba la posibilidad de editar sobre todo imágenes Eso era lo que más lo hacía distinto en relación a otras redes sociales Entonces al principio surgió como una aplicación para editar fotografías y videos Después fue sumando otras funciones para llegar a ser la red social que es actualmente Esa ha sido una de las características principales que tuvo sobre todo a los inicios Después un hábito que también fue un antes y un después Desde que surgió la aplicación y se popularizó Es el hecho de que cada vez estamos chequeando más el celular Y la primera aplicación que solemos revisar es Instagram y luego WhatsApp Entonces ese también es un dato sumamente importante ¿Por qué se da esto? Porque desde que surgieron las historias Que comúnmente duran 24 horas solamente Nos ha incentivado a chequear con más frecuencia la aplicación Porque el contenido va a desaparecer Entonces ese es un hábito importante que instaló la aplicación de Instagram Hace no tantos años, no es la que hace mucho Pero es una función sumamente importante Bien, ¿y cuál es el público que más consume esta red social? ¿Qué más consume Instagram? Hoy es un público sumamente variado, sumamente heterogéneo Al principio eran más que nada jóvenes, profesionales, fotógrafos Que estaban buscando posicionarse en el tema de la edición de fotografías Luego fue variando, pasó a un público adolescente Después a un público joven adulto Y hoy la verdad que tenemos desde adultos mayores Hasta adolescentes que están utilizando la aplicación ¿Hay algo, Sofi, vos que sos especialista justamente en este tema ¿Hay algo de Instagram que no te gusta o que no te convence demasiado? Yo creo que sí, tiene que ver sobre todo para quienes tenemos emprendimientos El hecho de que la aplicación nos lleva a estar generando contenido permanentemente Y la aplicación no da ningún premio al respecto Es decir, suponiendo, si generamos tanto contenido diario Como podría ser YouTube Que YouTube sí premia a determinada cantidad de suscriptores O determinada cantidad de número de suscriptores Instagram podría hacer lo mismo y no lo está haciendo Es decir, nos premia por el número de comentarios que generemos O la cantidad de gente que tengamos comentando, compartiendo Y sobre todo construyendo comunidades Entonces, eso me parece que es algo importantísimo Que ojalá Instagram en algún momento lo revea Bien, perfecto, Sole, clarísima como siempre, Sofi Muchas gracias por atendernos A vos, Claudia, que estés muy bien, gracias Gracias a vos Bueno, allí estaba la palabra de una especialista en redes sociales Sofía Alicio, licenciada en comunicación social Hablamos de este cumpleaños, estos 10 años de esta red social de Instagram Vamos a la pausa, ya venimos Gracias a vosotros